Empieza esta batalla de titanes, tenemos a Ganon con Inlink contra Bowser y Donkey Un equipo bastante interesante debido a que el poder de ataque entre Bowser y Donkey Van a hacer bastante daño como estamos viendo, sin embargo estamos observando que Bowser ya tiene 134% de daño En cualquier momento un golpe fuerte de Ganon puede terminar con el stock de Bowser como lo acabamos de ver en este instante Y vemos como Emil se empieza a ver en aprieto, sin embargo Bowser regresa a eliminar de manera contundente a Ganon Igualando este encuentro para estos 4 jugadores Vemos como el tercero en morir es Donkey Kong que rápidamente se incorpora aprovechando esa invulnerabilidad que tiene para poder hacer la mayor cantidad de daño Sin embargo Ganon le asesta dos golpes que lo llevan a 60%, 88% eliminan a Emil siendo el último jugador en ser eliminado por la primera stock Y vamos a ver, aquí tenemos bastante porcentaje por parte del equipo rojo Estos dos titanes se están viendo en bastantes apuros Al parecer están absorbiendo mucho daño, sin embargo con un par de golpes podrían igualar la situación Y viene el smash que Diego, extremadamente bien jugado, elimina a los dos integrantes del equipo rojo de manera muy sorprendente Tomando la ventaja completa de todo el match Sin embargo Donkey Kong aprovecha inmediatamente para poder spikearlo con su side beam Y vamos a ver aquí como 67% 72, 80% los dos jugadores de color rojo eliminan Diego en este momento ya sacó como 6 stocks Y se viene el combo game por parte de estos dos jugadores Emil no quiere darse por vencido Diego ahí vamos cargando el smash Sin embargo yo veo un match muy difícil para Bowser ya que precisamente con un buen golpe puede terminar con su Esto como acabamos de ver, Emil aprovecha ese lag que tenía para poder definir el match Llevándose el primer match Diego y Emil Si Cindy, te esperamos aquí por favor, ven Te extrañamos, te extraño Todos así, el mundo entero Espero que tu manita ya esté recuperada Cindy Para que puedas participar con nosotros Y vamos a este segundo encuentro Al parecer van a escoger Battlefield para su segundo encuentro Ganando 1 a 0 DX y Emil Se viene el pick de Donkey Kong Y Chrome al parecer No, me equivoqué, discúlpeme, no escogió Chrome Me engañó este muchacho Todos se quedan exactamente igual Cambia el mapa Battlefield Vamos a ver que pueden hacer Vamos a ver si pueden remontar la estrategia Ya que ese Ganon les causó bastante problemas en el último juego Sin embargo, Emil se empieza a ver en una situación peligrosa Emil en este momento está jugando muy safe Intentando guardar todas las vidas que puede Para poder aprovechar la fuerza destructiva que tiene Ganon 95% se viene en porcentajes peligrosos para el equipo rojo por parte de Ganon Que rápidamente Ganon se ve en una posición complicada para poder retomar Sin embargo, ese neutral es más que suficiente para eliminar a Donkey Kong Que rápidamente regresa con esa ira para poder eliminar a Ganon Emil se va como segundo jugador Sin embargo, como tercer jugador que es eliminado Es Diego con su Ganon El último jugador que queda con tres stocks es Bowser Vamos a ver cuánto más logra hacer daño Cuánto más logra aprovechar esta ventaja Sin embargo, ese stock se viene cerca de terminar para Un combo bastante interesante Que han practicado bastante estos muchachos El jab de Eagling con el smash de Ganon Hace muchos años se viene el smash Que no sé qué pasó en un frame Pasaron tantas cosas ahí Solo se puso la pantalla azul y ya no pude ver nada Sin embargo, viene Se viene un gimp muy feo por parte de Donkey hacia Ganon El equipo rojo empieza a tomar la ventaja Sin embargo, en porcentajes Un golpe certero va a ser más que suficiente Para poder igualar esta partida Como lo estamos viendo en este momento 174% para Donkey Kong Debe tener bastante cuidado Cuidarse mucho ya que Con cualquier golpe puede ser eliminado Como lo acabamos de ver con Ganon Imponiendo toda su fuerza Todo su colosal poder Ahí eliminando, aprovechando Haciendo mucho daño Emil sin embargo está huyendo Lo que más puede para poder Sobrevivir Mantener con esta ventaja Al equipo azul Que rápidamente Vamos a ver Se vienen porcentajes peligrosos Para Bowser Eagling 123% Pero no debe preocuparse tanto Puesto que puede Es muy escurridizo Puede escapar muy fácilmente Y se viene otro gimp Por parte de Donkey Kong Que termina eliminando A los dos jugadores Y ya que Por irse offstage A la plataforma Arriesgaron demasiado Vamos a ver Si Emil puede hacer El comeback Puede remontar Este juego Vemos ahí Como hacen Bastantes follow ups Al parecer No quieren dejar en paz Emil Un par de golpes Ya lo llevan A 65% Se viene el Down B De Bowser Que consigue conectar Pero no completamente Emil se ve En situación de aprietos Ya que está Buen Down B Por parte del Bowser Definiendo el match Arriesgaron demasiado Vamos a ver Si Emil puede hacer El comeback Puede remontar Este juego Vemos ahí Como hacen Bastantes follow ups Al parecer No quieren dejar en paz Emil Un par de golpes Ya lo llevan A 65% Se viene el Down B De Bowser Que consigue conectar Pero no completamente Emil se ve En situación de aprietos Ya que está Buen Down B El manejo De Laila Y Smashville Vamos a ver Si Vamos a ver Este tercer encuentro Estos muchachos Que show Nos presentan Vamos a ver Si hacen El mismo Pick De la vez Pasada Estamos en Winner's Quarters Y comenzamos Con este Tercer encuentro Vamos a ver Que tanto les va a resultar La estrategia Ahora Ya que Madara Y Airo Se adaptaron Bastante bien En el juego Pasado Sin embargo Yo creo Que fue Más un golpe De suerte Ya que Rápidamente Se puede notar La habilidad Que tiene Emil y Ganon Para poder empezar A hacer bastante daño Bowser se empieza A ver en una situación Complicada Y El quiere regresar Muy seguro Con su Down B Sin embargo No Consigue conectarlo Vemos ahí Bastante spacing Por parte de Bowser Que Ya lleva 142% Un porcentaje muy peligroso Un buen Esparta kick De Ganon Y está fuera Sin embargo Vemos ahí Como Emil Tiene un poco de problemas Con Donkey Que rápidamente Aprovecha Otra vez Para querer Quimpear a Ganon Pero Emil Por querer salvarlo Termina eliminando También su stock De manera accidental Se viene ese Up smash De Ganon 175% Para Bowser Un porcentaje muy alto Ha aprovechado mucho su vida Y con ese neutral es más consciente Para eliminar a Bowser Que regresa Muy agresivo a la plataforma Para ayudar A regresar a Donkey Vemos ahí Como los traba No tengo idea De como trabó Este Ganon A Bowser Y a Donkey Sin embargo Vemos como ahí Rápidamente El juego ya se igualó Con respecto a stocks Y porcentajes Sin embargo Vemos como ahí Emil Rescata a Diego De ser guimpeado Muy inteligente Por parte de Emil Que cubre a Diego Y vemos ahí Uy Que rico smash Que consigue eliminar A Donkey Sin embargo Madara consigue atrapar A Ganon En ese smash Y se viene ahí Una batalla de Edge Que tiene mucha desventaja Del equipo rojo Bastantes smash Mucho spacing Que se ve en este juego Y si Accidentalmente De X Elimina a Emil Con su smash Y se viene ahí Un poquito más de Daño Eliminan a Madara Vamos a ver 96% Si Donkey Es capaz de escapar Lo suficiente Y de abandonar Precisamente A Bowser Para meter En la mayor cantidad De daño Como vimos en este momento Ya va en 78% Por querer Ayudar a su amigo Con un smash Es más que suficiente Para eliminar Ese Stock Donkey Que rápidamente Deja en una situación De desventaja A Bowser Vamos a ver Si puede Realizar este remontaje Y viene el smash Que lo lanza por los cielos Pero no es suficiente Vemos ahí Vemos ahí Como quiere cubrirse En la orilla Jugando muy despacito Sin embargo Ese throw Es más que suficiente Para definir Este encuentro Ganando De X Y Emil Dos a uno Por querer Ayudar a su amigo Con un smash Es más que suficiente Para eliminar Ese Stock Donkey Que la vida Gracias por ver el video.